Bueno, cambiamos de tema. La calidad del aire en Colombia sigue siendo preocupante. Según la Organización Mundial de la Salud, el país está entre los 20 más contaminados del planeta. El área metropolitana, en convenio con el Politécnico Jaime Isasa Cadavid, realiza campañas de concientización a los conductores de vehículos de transporte público y privado sobre el cuidado del aire. Según el área metropolitana, el uso de sistemas como Encicla, el Metro, Metro Plus y los cables son insuficientes para disminuir la contaminación del aire. La estrategia que vamos a trabajar con los centros logísticos del Valle de la Urra con el transporte de carga va a ser muy importante. Tenemos que hablar del tema de las bolquetas, es fundamental. Hay responsabilidad directa de los carros y motos que por medio de la combustión del petróleo, el diésel y el gas natural, generan el 80% de la contaminación. Con todo el respeto, no queremos maltratar a nadie, pero tenemos que hablar de qué tipo de modelo de vehículos van a cruzar por el Valle de la Urra. Estamos enviando una carta al gobierno nacional, fundamentalmente al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al presidente Ecopetrol, porque tenemos que seguir mejorando el combustible. Lo que sigue es realizar controles exhaustivos de los vehículos que exceden los niveles permisibles de emisión de contaminantes.